Comunidad Cristiana Betel de la ciudad de Cuautla, Morelos, abre sus puertas para compartir un mensaje que edificará sus vidas a través de la Palabra de Dios. Con ustedes, nuestro pastor, Oscar Hernández. Me da mucho gusto poder entrar hasta el lugar donde te encuentres, siempre con entusiasmo para compartir nuestro mensaje correspondiente a este día. Hoy hablaremos sobre el arte de predicar. El Salmo 25, verso 24 y verso 25 nos dice, Bueno, en mi experiencia siento que hoy más que nunca es vital la tarea ministerial de enseñar conceptos correctos sobre el reino, sobre Dios mismo, cuando predicamos. La historia citada de nuestro texto central es sumamente esclarecedora de que un concepto equivocado puede sabotear el potencial de un siervo, convirtiéndolo en alguien improductivo. Esto es algo realmente que tienes que meditar. Si eres predicador, eres pastor, tienes que regresar esta parte del audio de lo que acabo de decirte en este momento. En primer lugar, sobre el arte de predicar es que hay que tener cuidado en el peligro de dar conceptos equivocados. De hecho, no solo vemos un concepto equivocado en la mente de aquel siervo, sino que también vemos emociones equivocadas. Claro, una cosa te lleva a la otra. Si el Señor le confió un talento, significa que sabía que el potencial existía en él, pero en su lugar, el miedo emergió. En esta historia específica, la palabra duro fue interpretada como malo y esta es la mayor muestra de la urgencia al enseñar conceptos correctos. Sí, una cosa es tener a un jefe duro, estricto, y otra cosa es considerarlo malo, porque esto puede provocar un problema en nuestra mente, en nuestra conducta hacia las personas. Yo siempre tuve directores. Me encantaron los directores exigentes, duros, pero nunca los consideré malos, porque entonces eso iba a traer también enfermedad a mi apreciación, a mis emociones con respecto a ellos. Lo segundo, en el arte de predicar tenemos que hablar sobre conceptos correctos. Dios, quien tiene un concepto correcto sobre Dios, tendrá un concepto correcto sobre sí mismo. ¿Te das cuenta? Sí, y no solamente sobre sí mismo, sino sobre la vida y sobre las relaciones interpersonales. Lo fructífero de un ser humano está ligado a mirar correctamente el cielo, su rey y su reino. Un concepto correcto es más valioso que diez historias juntas. Recuerda, predicador, somos llamados a dibujar fielmente la imagen correcta de Dios delante de los que presidimos. Voy a terminar diciendo algunas virtudes de grandes predicadores, como Billy Graffan, C.S. Lewis, que sin duda alguna, también Spurgeon, que fueron llenos del Espíritu Santo y que nos dejaron, sin duda alguna, algunas cosas muy fundamentales a la hora de predicar. Algunas características que ellos señalaban es que siempre debemos de predicar la Biblia. En segundo lugar, siempre mantener la sencillez. Algo puede ser profundo y a la vez simple. Jesús hizo algunas declaraciones sencillas que son tan profundas que todavía las estamos procesando. Tercero, debes centrarte en lo esencial. No dejes arrastrar fácilmente a los extremos. No desperdices el tiempo siendo conocido por tus pensamientos más radicales o extremistas. No tienes que pelearte con algo o alguien a la hora de predicar. Cuatro, conoce a quien te escucha. Spurgeon dijo, el sermón que no toca el corazón de los pecadores nunca tocará sus vidas. Cinco, sé claro, evita los clichés y las generalizaciones. Y por último, sé auténtico. No busques imitar a nadie. Crea tu propio estilo al momento de predicar. Concluyo diciendo que todos los grandes predicadores mencionan la importancia de la oración y de confiar en el Espíritu Santo. Todos los grandes predicadores están conscientes del Espíritu Santo mientras predican y no solo antes cuando se preparan. Predicar no es solo una actividad humana, sino también es una actividad divina. Predica con pasión. Predica desde tu corazón. Predica con su Santo Espíritu. Que el resto de este día siga siendo favorable a tu existencia. Márcame a mi correo electrónico. OscarHP07.com Compartir este tipo de temas, seminarios. Han sido nuestra pasión que pueden ayudar a tu vida, a tu ministerio. Si así lo crees prudente. Me anhelo que Dios te bendiga. Y que Dios te guarde. Amén. Esperando que haya sido de utilidad este mensaje, deseamos lo mejor para cada uno de ustedes. Búscanos a través de Facebook como Comunidad Cristiana BT. Hasta pronto.